nosotros, eso es un ángulo también como tantas cosas, tener un mercado en condiciones, sabemos que es muy frecuentado por gente de mucho dinero, de Casa Blanca son las personas que compran el marisco aquí, pero que tenemos un mejor servicio para eso es por ello que tomamos la decisión de que esa era nuestra obra que queríamos para Tonchihue estamos en espera también del municipio de que se nos den las competencias y es la segunda vez que solicitamos por medio de escrito un documento que nos reciba en sesión de consejo para tratar el tema de las competencias, lo hicimos una vez nos dijeron que eso no había dado resultado que la vez que asistiéramos he solicitado la semana pasada sé que hubo una revisión de consejo el día jueves en el cual no se nos informó entonces mientras nosotros la competencia del cobro de los impuestos del mercado no vamos a poder hacer realidad esta obra porque el Banco del Estado exige que tengamos la competencia en nuestras manos para poder nosotros y con eso que recaudamos poder pagar el crédito que el Banco nos nos dio pero de parte del municipio nos estamos recibiendo esta colaboración es un llamado a los compañeros concejales de Tonchihue que se apersonen en esto que nos ayuden son ellos la voz de nuestra en el municipio que por medio de ellos creo que esto se podría hacer realidad que no dejemos una obra de tanta importancia como es el mercado de Tonchihue nosotros hasta el día 15 de octubre para presentar la voz del mercado si el municipio no nos da las competencias se nos va a caer entonces yo hago una una petición al señor alcalde a los concejales que nos colaboren con eso de que nos ayuden de que llegue a nuestras manos la gente para poder ejecutar el proyecto con eso